¿Cómo está Don Cirilo Tres Patas? Dice Don Isaías que mañana le llegue el queso. Está bien, mija, gracias por la razón de ir a Don Isaías y a que le mando el billete también. Dele pues. Está bien. Sí, lo tres patas, ya me imagino por qué le deben de decir así. Adiós Don Cirilo Tres Patas. Está bien, mija, que está bien. Sí, que todo el mundo lo conoce como el Tres Patas. ¡Va infeliz Tres Patas! Anda a buscar qué hacer. Te aprovechaste eso, ¿verdad? Para estar aquí, echadote. ¿Qué culpa tengo yo de esa Tres Patas? ¿Qué barbaridad sí? Deberías de ir a buscar allá qué hacer, figurate que yo sola no puedo. Pero vos no me dejas por eso, ¿verdad Serapia? ¿Por qué hay Tres Patas? Pues sí. ¡Same sincera! Pues no, obviamente que no te voy a dejar. Con razón no lo deja la mujer porque es Tres Patas. Me está matando la curiosidad, tengo que ir a averiguar por qué le dicen Tres Patas. Ya me imagino pues, pero ya es. Voy a ir a ver, a ver si es cierto que es por eso. ¡Ni nada! Hay que dar atendido en la cama el Tres Patas. Ese pues, voy a tener que ir yo a hacer las cosas. Voy a hacerle eso. Pobrecito hay que descanse. Queda bien cansado el pobrecito Tres Patas pues. Voy a ir yo a sacrificarme por los dos pues. Ahorita que la serapia lo dejo, solo voy a ir a comprobar a ver si es cierto que es Tres Patas. ¿Por qué es que tanta fama le dan de Tres Patas? No me digas y entonces cómo es que te dicen el Tres Patas, no fregues con pinzas tú de que buscar esa chuchada. ¿Qué es que no entendiste? ¿Por qué me lo decían a mí? Yo pensé que era por otra cosa que te lo decían, pero me decepcionaste con eso. Qué decepción, no fregues, si por poco sos mujer. No me digas eso, por favor, Yoselin. ¿Pero por qué me lastimas mis sentimientos así, Yoselin? Yo no te llamo y viniste aquí de ofrecida. Por lo mismo, porque tanta fama que te dan ahí. Sí, Don Cirilo, Tres Patas. ¿Qué es que hago yo? Es curiosidad, a mí me mató. Yo soy Tres Patas, yo digo que soy Rengo. Macho con una patada y queda Rengo, ¿no? Podemos decir Tres Patas, mira. Y es que es Rengo, el infeliz. Y yo pensando que era por otra cosa que le decían al Tres Patas. ¿Cómo está, Don Cirilo, Tres Patas? Dice Don Isaías que mañana... ¿Por qué le deben de decir así? ¿Bien? ¿Bien? Me alijaste Tres Patas. Pero me decepcionaste con eso. Por poco sos mujer. Yo pensando que era por otra cosa. No.